Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Mi querida hermana, querida Dore, ¿qué nos tienes el día de hoy? Primero de nada, te tengo unas mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Muchas gracias, Dore. Y hago extensivas estas mañanitas a Nina, mi hermana, nuestra hermana, que también cumple años el día de hoy. Tengo la fortuna de tener dos hermanos maravillosos, a quien cuidé, a quien amo con todo mi corazón. Y hoy celebro con ustedes la vida. Y le agradezco a Dios poder compartir con ustedes este camino. Te adoro y te admiro, sabes lo que te admiro, carnalita. Feliz cumpleaños, y Nina, nene, 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 feliz cumpleaños también para ti. También una felicitación allá hasta Los Ángeles, California, en donde vive nuestra hermana Nina, que también el día de hoy cumple. No voy a decirle edad por respeto a ella. Ay, ya. La puedes decir, carnal, no pasa nada. Es experiencia. Es sabiduría. Cuarenta y dos añotes. Y bien caminados, carnal. Hombre, que sí, bien caminados. Se me cayó el pelo. Oye. Y caminados, y a veces, ya sabes, hasta gateando, pero llegamos. Oye, justamente hoy te quiero hablar del tiempo, porque queda como sobre la mesa el primer cumpleaños de Jesús, ¿no? Ese primer día en donde se celebra el Ano Domine. Ano Domine. Y tengo que partir de aquí. Contar el tiempo es una necesidad. Y lo hacemos para establecer utilidades humanas, ¿no? Entonces, establecemos tiempos laborales, tiempos de cosecha, tiempos de siembra, ciclos, eventos o acontecimientos importantes como tu cumpleaños, mi anoche. Y las antiguas civilizaciones del mundo occidental, pues, tenían estos sistemas, ¿no? Para contar el tiempo. Por ejemplo, los griegos utilizaban las olimpiadas como referencia. Entonces, consideraban, por ejemplo, que Pericles llega al poder en el año setenta y sieteavo de las olimpiadas. Esto corresponde al año cuatrocientos sesenta AC en el sistema actual. Ahora, los romanos, a su vez, también desarrollaron un sistema de datación que partía de la fecha en la que Rómulo funda Roma. Entonces, los años comenzaron a contarse bajo las siglas AUC por la frase en latín que es Ano Urbis Conditai. No es antes de Cristo, es Ano Urbis Conditai. Y con la expansión del Imperio Romano, que todos sabemos cuáles fueron sus capacidades, pues, este sistema de datación se convirtió en el más usado en toda Europa. Ahora, mencionar que este sistema de datación no es el único que existió en todo el mundo antiguo. Hubo un montón de calendarios que eran o religiosos o se fijaban en las cosechas o en la luna. Y tenemos, bueno, en México nada más el maya y el azteca, ¿no?, por ponerte un ejemplo. Pero está el chino, está el islámico, en fin, hay muchísimos calendarios. Y la era cristiana es el referente cronológico que se utiliza actualmente en todo el mundo. Ahora, ahí les va el problema. La era cristiana comenzó el día primero de enero del año 754 AUC y fue inventada por Dionisios el Exigo, un monje de origen sirio que, a petición del Papa San Juan I, descartó la era alejandrina del dioclesiano para comenzar a numerar los años a partir del nacimiento de Jesús. Entonces, Dionisio define que Cristo nace en el año 753 AUC, aunque no coincide con los evangelios que señalan que Cristo nace durante los tiempos de Herodes, que terminan en el 750 AUC, es decir, y según datos de Lucas y Mateo, en el año 5 o 6 antes de Cristo. Ahora, Dionisio propuso que el año fuera el 754 y que fuera llamado Anno Domini, que significa el año 1 del Señor o que equivale al año 1 después de Cristo. Sin embargo, se sigue usando el sistema AUC para referirse a los años previos al 1 después de Cristo. Y por esta razón, cuando nos encontramos con una fecha AC, no significa antes de Cristo. Pero bueno, el primer año fue el año 1, así como el primer siglo que fue el siglo 1. Y es por eso que actualmente nos encontramos en el siglo 21. Y hay un error en las cuentas, bueno, no uno, hay varios errores en las cuentas, porque tuvo que haber existido el año 0 y el siglo 0, pero esto tiene una razón. En aquel entonces no había una concepción del 0 en Roma. Y además, entre los anclajes cronológicos sí hay una diferencia de por lo menos 10 años. Y por último, si todo es parte de la fecha del nacimiento de Jesús, el fin de año tendría que oficiarse el 24 de diciembre. Cuestión que también debe dejarse a telejuicio, porque al parecer, pues ni siquiera nació el 24 de diciembre, nació en abril. Y con esto nos queda claro que la fecha del 31 de diciembre fue elegida intencionalmente con fines religiosos y esto para facilitar la transformación de las fiestas paganas a las cristianas. Y ahí está toda la bola. Es, en realidad, el tema de las fechas en las que vivimos actualmente están seleccionadas con la finalidad de casarse con las fechas paganas y dar pie a una evangelización terriz. Todo un rollo. Pero tuvo que haber existido un año 0 y un siglo 0, cosa que no existe, porque no existía el 0. Entonces, pues es una locura. Y quién sabe en qué año vivimos, carnal. Quién sabe cuántos años tienes, en realidad. En realidad no sabemos, mi querida Dore. Pues como siempre, un placer. Gracias, Dore. Y no se pierdan a Dore en este punto y aparte acabando. Soy tu amiga Dore Ferguis y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho. Y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente. Y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM. En Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes. Estamos cerca de ti. Yo soy Dore Ferriz. Gracias por escuchar. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.